Autoridades del municipio de Santa Lucía del Camino realizaron la inauguración del programa Cuaresma 2017, programa de fomento al consumo de pescados y mariscos de productores oaxaqueños, el cual trae como objetivo principal el acercamiento de los productos del mar a la ciudadanía a bajos costos y en buena calidad. El presidente municipal Raúl Adrián Cruz González agradeció el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, ya que gracias al apoyo de las autoridades del gobierno fue posible dicho evento. Raúl Cruz resaltó que durante el primer programa de Cuaresma existió una excelente respuesta por parte de los habitantes de la comunidad, ya que en tan pocas horas los productos del mar fueron casi vendidos en su totalidad. Mencionó que durante el evento participaron restauranteros del municipio con el objetivo de promocionar sus servicios y reactivar su economía. El objetivo principal es poder ayudar a la economía interna del municipio, a las familias de Santa Lucía del Camino, porque son pescados y mariscos a muy bajo costo. Quiero decirte que a esta hora ya está casi terminado todo, hubo una excelente respuesta por parte de las familias de Santa Lucía del Camino, donde se llevaron huachinango, tilapia, camarón, pulpo, ostión y hoy puedo decirte que Santa Lucía vive en un ambiente de paz y de civilidad. Hoy invitamos a cuatro restauranteros que pertenecen a Santa Lucía del Camino y que están dando sus productos ya procesados. ¿Por qué? Porque estamos también, es un proyecto integral, que no solamente estamos brindando los productores que incluso son oaxaqueños, es producto totalmente fresco, donde tiene menos de 12 horas que están aquí y que aparte también los restauranteros están dando a conocer por publicidad, por volantes, sus productos para que podamos así detonar el crecimiento interno también. El presidente municipal finalizó que a tres meses de su gobierno ya se está recuperando la confianza de los pobladores de Santa Lucía del Camino, gracias a los programas y actividades que se realizan en beneficio de los habitantes. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.